De inmediato arrancamos con información en pleno desarrollo, en la sede principal del TSJ una reunión con el cuerpo diplomático, ahí está nuestra compañera Rodicelli Cárdenas Rodi, te escuchamos, buenas tardes Si a esta hora transmitimos para todo el país, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno recibió el cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela en compañía del canciller venezolano Samuel Moncada vamos a escuchar ahora la explicación de los destrozos realizados a la institución por parte del ataque aéreo esta explicación se la da al cuerpo diplomático, los jefes y el supervisor de seguridad, Jean Carlos Stanford, escuchemos En este sitio, para el momento, unos 5, 10, 15 minutos antes, se estaba retirando un personal de una actividad social el Tribunal Supremo de Justicia había preparado una jornada social para los empleados y obreros y jubilados y en ese momento, por eso vemos unos tordos ahí, que forman parte de la evidencia no se pudo remover nada por la evidencia de interés criminalístico se estaba llevando a cabo una jornada social igualmente, a escasos 15 metros, están los compañeros, un punto de la Guardia Nacional lo que queremos decir es que esas granadas iban dirigidas a ese grupo de compañeros del componente Guardia Nacional a escasos 30 metros, está un centro de educación inicial que están los hijos de los trabajadores y hijos también del pueblo que está cerca de la yacencia estudian ahí, niños comprendidos en edades de 6 meses a 5 años un centro de educación inicial, a escasos 20, 30 metros y los compañeros de la Guardia tienen un puesto a escasos 15 metros entonces, esa granada pudieron muy bien inferir en cualquiera bien sea de los compañeros de la Guardia Nacional o bien sea de los hijos de los trabajadores que vuelvo y repito, muy delicado edad comprendida entre 4 meses, 3 meses a 5 años de edad continuó el recorrido, recordemos que el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela asiste hoy al Tribunal Supremo de Justicia para escuchar y el Tribunal Supremo de Justicia les presenta todos los detalles del ataque aéreo ocurrido el pasado martes 27 de junio esta actividad encabezada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en compañía de 70 representantes de diferentes naciones acreditadas en Venezuela y en compañía del Canciller vamos a continuar escuchando la explicación de los destrozos físicos a esta institución del Estado los restos de las esquirlas de la granada y reventó el vidrio completo que tenemos aquí arriba este es el toldo donde se encontraba por supuesto hacía media hora antes o una hora antes el operativo social que hace el Tribunal Supremo de Justicia para sus trabajadores y para los empleados y trabajadores de este tribunal media hora antes de lo sucedido el día martes 27 en el Tribunal Supremo de Justicia vamos a hacer después el recorrido por supuesto las esquirlas, las otras esquirlas, la otra granada que explotó en el aire quedó dentro del árbol, en algunas partes del árbol igualmente las esquirlas de la granada que explotó en el aire y luego de este lado aquí tenemos por supuesto el comando de la Guardia Nacional que son personas que están cerca también donde explotaron las granadas y como decía el compañero que explicaba sobre las granadas los tipos de granadas tenemos a 30 metros tenemos el centro de educación preescolar el preescolar que es de niños de 3 meses o 4 meses a 6 años de edad igualmente cerca si quieres seguimos el recorrido continuamos transmitiendo en vivo para Venezolana de Televisión se realiza este recorrido en las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia le recordamos también que el motivo de esta reunión es presentar a los representantes de las naciones acreditadas en nuestro país los detalles del ataque armado que fue perpetrado el pasado martes 27 de junio en horas de la tarde contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz ubicados en el casco histórico de la capital continúan ustedes viendo en pantalla autoridades del Tribunal Supremo de Justicia junto a los acreditados en Venezuela como se pueden dar cuenta lo comieron la camarógrafa no van a ver ahí tenemos el toldo lo que llamamos punto de control del componente Guardia Nacional y ven la distancia de las explosiones de la granada son escasos 15 metros, 10, 10 metros y esta granada tiene un poder de acción de 25 metros de alcance lo que es el diámetro y en la parte donde está ese árbol también estalló otra estalló otra pero lo que llamamos nosotros defensiva ofensiva, disculpe la palabra que nada más tiene carga explosiva pero no tiene lo que es la parte de las esquirlas nada más lo que hace pura detonación y en la parte de la acera en la parte posterior lanzaron otra pero fue fallida no logró explotar esa granada en total fueron cuatro granadas dos que estallaron en la parte de adentro dos, una que estalló acá pero nada más no fue con esquirlas y una que no logró fue una granada fallida eso lo lanzaron ellos en una misma oportunidad cuando hacen un tercer acercamiento al tribunal el primer acercamiento fue un acercamiento de exploración que los custodios los funcionarios de seguridad que estaban de guardia pensaban que era un sobrevuelo que estaba una persecución en caliente contra unos delincuentes o unos criminales nosotros estábamos prestos incluso para prestarle el apoyo a esos a esos sobrevuelos del avión del helicóptero por tratarse de las siglas SPC pensaron que en ese momento eran personas aliadas en el momento entonces hubo esa confusión en el segundo sobrevuelo es cuando esos funcionarios hacen frente hacen frente a lo que son los compañeros del tribunal de la noticia a los compañeros de seguridad ya nosotros con las armas orgánicas tuvimos que repeleración y en el tercer en el tercer acercamiento es cuando lanzan la granada a los compañeros acá tanto de la guardia nacional como la parte de la estructura y vuelvo y repito al caso 30 metros está un centro de educación inicial vamos a hacer el recorrido entonces hacia el centro de educación inicial igualmente como pueden ver es un edificio de identidades particulares que tenemos aquí cerca del tribunal supremo de justicia continúa el recorrido por las instalaciones del tribunal supremo de justicia recordemos que el pasado martes 27 se realizó un ataque desde un helicóptero del 6 cpc que fue hurtado en la base militar la carlota dispararon 15 veces contra el edificio del ministerio de interior justicia y paz en la avenida Urdaneta luego se lanzaron cuatro granadas contra esta máxima institución es importante destacar que de ellas tres impactaron y una no impactó el perpetrador de este hecho fue identificado como Oscar Pérez quien se valió de su condición de inspector adscrito a la división de transporte aéreo del 6 cpc continúan ustedes viendo el recorrido el centro de educación inicial donde habíamos conversado de los niños que se encuentran en ese preescolar lo tenemos acá todo esto es hijos o niños hijos de los trabajadores y por supuesto un gran número de hijos de la comunidad que rodean al Tribunal Supremo de Justicia entonces para que ustedes más o menos se den una idea de la gravedad de lo sucedido el día el día martes 27 donde explotaron las granadas y la cercanía que tenemos de niños y de por supuesto el personal que labore en el Tribunal Supremo de Justicia entonces bueno Vito vamos a pasar entonces al salón para conversar ahí cada uno de los compañeros nosotros seguimos transmitiendo desde el Tribunal Supremo de Justicia es importante destacar que ahora ingresan a las instalaciones para reunirse el cuerpo diplomático con representantes y autoridades del Tribunal Supremo de Justicia esta información nosotros la ampliaremos en breves minutos por ahora despedimos el contacto informativo de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia